Voxburg, también Sudáfrica. El récord, 21 victorias, 13 por nocaut y 2 empates porque está invicto. La última fue empate en decisión dividida en 10 ante Brandon González el pasado 29 de junio. Atención, es la séptima defensa del título Ivo Super Mediano y es Thomas Ostiusen. La joya Chávez, Diego Chávez es campeón mundial interino de los Welters siguiendo la pelea. Me dice que va a regresar a los cuadriláteros el 14 o 21 de diciembre. Bienvenido. Ayer me tocó estar en Bariloche y vi la victoria del Perca Inalef ante Martín Coggi. ¿Nació un ídolo para Bariloche? La verdad, Walter, que nunca vi el Pedro Estremador como ayer, una multitud. Ya no está Vilpan, me parece que le viene bien al sur de nuestro país tener una figura. Seguro, seguro y aparte ganando esa cuenta pendiente, ¿no? Fue revancha de Coggi. ¿Por qué no la tercera edición? Empataron una y la otra fue Perinalef. El sábado de Beridero arranca la liga mundial. Hubo gran pretemporada de los gozadores argentinos en La Rioja. Allí estuvieron con el Mono Sosa. El viernes, Walter. Ah, el viernes, perdón. El Mar del Plata. El Mar del Plata. Contra el subcampeón Italia, nada menos, ¿no? Vendrá Russo y Camareles en la máxima categoría. Atención, ¿eh? Bueno, pero entrenó bien Argentina, ¿eh? Estuvieron allí con Julio García, Juancito Ledema, el Mono Sosa. Y van a seguir su preparación ahora acá en Buenos Aires. Viernes, Mar del Plata. Sábado, Mercedes. En la liga mercedina, Ramallo con Verón. Velada histórica para la ciudad porque nunca fue televisado el boxeo. En vivo. Lástima que no voy a poder estar. No voy a poder encontrarme con tantos amigos que tengo allí. ¿Viajas por la selección, Walter? Me voy el miércoles con Macaya. Nos vamos con Macaya Márquez, con el Pato Parigi, con el Popular Madera. Nos vamos a New Jersey primero. El viernes 15 estaremos con Argentina, Ecuador. Y el lunes 18 desde San Luis, Missouri, con Argentina y Bosnia. Los dos equipos, los tres, Argentina, Ecuador y Bosnia, clasificados para el Mundial. Alturas casi similares. Un poquito más alto el sudafricano. Matica, el árbitro. Hoy Cristodolu. El histórico Cristodolu será el árbitro de la pelea de Butler y Bercelli. 68 años tiene. ¿Estará la camisa todavía ensangrentada en la pelea Galinda-Ricicay en el museo del boxeo en Sudáfrica? En el museo, claro, ¿no? Que no la haya lavado nadie. No, por favor. Esa reliquia no se toca. El mismo día que murió Oscar Natalio Bonavena, Ringo Bonavena. 22 de mayo del 76. Fecha histórica para el boxeo argentino. Alegría y tristeza. Super medianos a boxear. Título IVO en juego. Argentina y Sudáfrica. Zurdo. Ostuizen. Derecho el argentino vestido de negro. Qué altos son los dos, ¿eh? Un poquito más el sudafricano. El de la plata. El que lleva en el pecho los colores de gimnasia. Ostuizen está rankeado décimo en el consejo, tercero en la FIB y en la OMB en el número 14. Recordemos que es campeón de la IVO, una entidad de menor valía comparado a las cuatro más importantes. ¿Maderna? Maderna no está en ninguno de estos cuatro rankings, pero en la IVO figura en el décimo escalafón. Un organismo de menor medida, la IVO. Nada que ver con los cuatro más importantes. Zurdo a fondo. Falló Ostuizen. Buen paso atrás para Maderna. Parece activo en el arranque de la pelea del argentino. Debe cambiar su imagen de la última salida de la Argentina. Paso atrás para Maderna. Zurda larga y arriba, todavía no llega. Achicó metió la derecha al pecho. Están parecidos en Nocagua a lo largo de su carrera, en el porcentaje. Tienen 13 cada uno, pero el sudafricano ganó 21 peleas y el argentino 20. Cruza bien la zurda el sudafricano. Atención con este movimiento. Maderna toma el centro de escena. Achicó metió la derecha ascendente. Luzó pasar de largo, viene el olímpico. Un olímpico que apuntaba hace un par de años como una gran estrella para el boxeo nacional. Que todavía está a tiempo, a los 27 años. Y que tiene aquella participación justamente en los Juegos de Pekín 2008. Cuando cayó ante John Estrada, siendo el único argentino que fue allí, en boxeo. Que peleó este año en Mónaco. Perdiendo con Edwin Rodríguez. 30 segundos para el final. Argentina, Sudáfrica. Jornada de boxeo de primera. Quedó pagando la derecha en el aire de Ostiusen. El árbitro con una camiseta musculosa debajo de la camisa. Que se le trasluce. Matica. Todavía sin riesgo los avances del sudafricano para el argentino. Se han respetado mucho. Pausa. Ya venimos. Solamente porque es el campeón mundial y fue un primer asalto casi sin impactos. A boxear. Segundo capítulo de negro el argentino. Zurdo de azul el sudafricano. Ostiusen. Por poco, eh. Se quedó con el primer capítulo. Ahí en el reparto metió la zurda en cross. Antes el boxeador local. Tranquilo le piden a Maderna. Que lo hace pasar de largo. Debe tener movilidad. Trabajar con las piernas. No dejarlo crecer. A Ostiusen. Esta por el título I. Bueno, un rato viene Bercelli. Por el título AM 20 Rino. En la categoría menor de todas. La paja. En 12 asaltos. Hay una notable diferencia de experiencia. Cuando Maderna llega con una muy buena izquierda. En cuanto a títulos mundiales. Maderna es la primera vez. Y Ostiusen tiene 7 victorias y un empate. En sus 8 combates. Este es el noveno. Por Corona. Es de la Ivo. Pero la experiencia cuenta. Así lo dice Riesco. En este segundo round. Que va llegando a la mitad. Debe soltarse el argentino. Es una pelea larga. Ojalá que lo vaya haciendo de a poco. Derecha al pecho. Le piden a Maderna que los lleve boxeando. Porque el sudafricano ahora se para como contragolpeador. No saca muchas manos. Pero al argentino le falta un poquito de trabajo. Para empezar a ganar los asaltos. Sería bueno que en el rincón le digan que de vez en cuando saca una derecha de apertura. A los zurdos. Se les llega siempre. Se los sorprende con la derecha de apertura. Y cruz de izquierda después. A ver si se da esa mano. ¿Ven el guante izquierdo? El sudafricano siempre bajo. Está fallando bastante el sudafricano. Buen trabajo de Maderna como para retroceder. Dejarlo fuera de distancia. Ahora falta la otra parte. La del ataque. Y Ostiusen tampoco usa demasiado su jab derecho. Aunque es un poco más alto que el argentino. Es un rom para meter una mano ganadora y quedárselo. Por ahora no llega. Es que como visitante hay que entregar todo. No dejar dudas. La mejor mano del asalto fue la izquierda. De Maderna después no hubo otra hasta el momento. Se acaba el round. Hay pausa. Ya venimos. Para Ostiusen la única mano real del segundo asalto fue la izquierda recta de la Argentina. Parda la cosa. Tercer capítulo. Zurda que más arriba recién. Ostiusen. La media y corta distancia empieza a plantearse la pelea. Centro del ring para Maderna. Con un poco de fuego Maderna se puede llevar la pelea. No vemos en este arranque un rival. Con demasiado como para ganarla fácil. Hablo de Ostiusen. Los dos tienen que acortar la distancia sin ningún lugar a dudas. Porque si no el combate va a tener una o dos manos por round y nada más. Hasta ahora el sudafricano no sabe cómo hacerlo. Y Maderna tampoco arriesga demasiado. Matique al árbitro de la pelea. Cross de derecha que quedó en el aire por parte de Ostiusen. Falló en la zurda cruzada. Se acomoda la gente del ringside. Como este señor. A fondo la derecha de Maderna. Empezó a caminar Ostiusen. Hasta ahora Martín. Walter se da una pelea donde tiran. Ahí está. Ahí buena la derecha de Maderna. ¿Se dieron cuenta lo que dije en el grado anterior? ¿La derecha de apertura? ¿Cómo llega? Derecha de apertura. Llego a destino. Por arriba de la zurda. Dos. Ostiusen. Los dos están atados por ahora. Con un paso atrás. Ya al golpe del rival. Lo dejan fuera de distancia. Y desde el rincón ya le están pidiendo. La derecha al pecho. Se nota concentración en Maderna. Que chica. Derecha en cross. Zurda recta por adentro. No entró. 40 segundos para el final. El primer argentino en Sudáfrica de la jornada. El otro será Berricelli. El Tano de Tigre. Que va a pelear con Butler. Con solo 12 peleas llega al título del mundo. A competir por el título del mundo. Berricelli. Suta recta de Ostiusen. No ha tenido riesgo la pelea por ahora para Maderna. En realidad para ninguno de los dos. Pausa. Ya venimos. 10 para Ostiusen. 9 para Maderna. 29 a 28 para el campeón super mediano. Ivo. En esta producción internacional. Con el Tanito Dinucci en la dirección. Con el pibe Perry en la producción. Con Sergio en el sonido. Acompañados por Walter Nelson. Por Germán Riesco. Arrancamos la jornada de boxeo de primera. Hay un argentino en Sudáfrica. Maderna. La tarjeta como está entonces Riesco. 29 a 28 para el sudafricano. Que arranca siempre igual los asaltos. Con alguna combinación recta. Pero después empieza a caminar y a escapar. Punto arriba del sudafricano. Hay que tener en cuenta la condición de visitante de Maderna. Hay que cerrar los rounds. Ay, Maderna querido. Toma la iniciativa. Asumí riesgo, viejo. Round 4. Le entregó el centro del ring al sudafricano. Que con el chap de derecha hace su juego. No sabe que es el local, el campeón. La iniciativa le falta tomar, como recién decía Walter, al boxeador argentino. Y cuando quiere hacerlo, no le ha demostrado hasta ahora muchas ideas. Porque rápidamente Ostrich se lo traba. Ostrich se va a quedar, si no, en la cómoda de una victoria relajada. Con poco. Teniendo en cuenta que es el campeón. Y ahí tira la zurda. Por otro lado tiene un cambio menos Ostrich que Maderna. Es más lento. Llega arriba Maderna. Atención con la izquierda del sudafricano que también la colocó abajo. Un minuto para el final del cuarto. Enmarcada a 12 la pelea. Entre las sogas de Sudáfrica. Ay, bien argentino. Por ahora lo que escuchamos desde el rincón nacional son todos gritos de arenga. Pocas indicaciones tácticas. 34-33. Y el que toma la iniciativa ahora es el sudafricano. Es la categoría de supermediano. Lo empezó a corretear. Ostrich se la maderna. Que ha peleado en retroceso durante todo el round. Y casi no ha sacado las manos. Sí lo hace con el jab de derecha al sudafricano. Para abrir hacia su izquierda en punta. Se acabó el round. Corte. Ya venimos. Se lleva 10-9 la vuelta. 39-37. Arriba el sudafricano. A boxear. Capítulo 5. Matica el árbitro. La primera pelea con un componente argentino. Maderna. Ostuizen. Empezamos el quinto round. Es hora de pedirle más al argentino. Parece una pelea. Teniendo en cuenta el nivel internacional accesible para Maderna. Lo demostró en los primeros dos asaltos. Jugando el sudafricano estaba todavía más inactivo que ahora. Pero depende del argentino también. Ahí está. Ojo con la izquierda. Que también lo castiga a Maderna en la zona baja. Ostuizen. El gancho zurdo de Ostuizen. Pero por ejemplo parece menos rival que Edwin Rodríguez. Aquel que le ganara a Maderna en Mónaco. Sabés Martín, Walter. Que Ostuizen peleó tres veces fuera de Sudáfrica. No está muy acostumbrado a salir. Pero tiene dos victorias. Y el empate en Estados Unidos. Contra Brandon González del pasado 29 de junio. Fueron las tres en los Estados Unidos las que peleó fuera de su país. Empieza a mandar el sudafricano. Envalentonado por el grito de su público. No cambia el esquema de pelea del argentino. Yo digo así ganar por puntos es muy complicado en condición de visitante. Y por lo que aún ni te cuento. Abúlico, apático. No se hace protagonista. Apenas una izquierda y una derecha en el segundo y el tercer asalto. Hablamos de Maderna del argentino. Combinó dos golpes a la zona baja. Maderna recién se quedó en eso. Otra vez la iniciativa es de Ostuizen. Que lo lleva contra el Rincón Rojo. Que tira la zurda a la guardia cerrada de Maderna. Y la derecha ascendente busca zona baja. Bajó las manos Maderna. Me parece que dolió. Está intentando con los ganchos. Atención a la zona baja Ostuizen. Encontró un flanco fértil ahí abajo. Ostuizen. Se quedó dice el Rincón del argentino. Pero Ostuizen hasta ahora tiene el round asegurado a 17 segundos del final. Sin ningún lugar a dudas. 10 para el final. El teamkeeper lo anuncia. Para atrás Maderna. Para adelante el sudafricano. Surden Cross. La amortiguó el sudafricano. Hay rincones. A trabajar en ellos. Hay pausa. 49 a 46. Después de otro asalto para Ostuizen. Saben que con su jab de derecha y con los ganchos tanto de esa mano como zurdo. Han complicado a Maderna el asalto anterior. Dame una. Riesco. Una buena dame. Sexto capítulo. Es el round. Puede ser el del quiebre para uno u otro lado. Fue vehemente visceral el Rincón del argentino. Pidiéndole que no dispare. Que trabaje, ¿no? Que saque las manos. Si no, va a ser una derrota por gran cantidad de puntos y otra cosa. A ver si se planta Maderna. De una vez por todas. Termina siendo obvio con esa derecha cruzada. A la guardia cerrada de Ostuizen. Atención que hay un corte, ¿eh? Sí, sí. Vemos un corte en el rostro del sudafricano. ¿Cambiará a pedazo la pelea? Hay que aprovecharlo, Olímpico. Hay que aprovecharlo. Algo parecido a lo que encontró Maciel el otro día y no pudo usufructuarlo. Con Brian Rose. Y atención que el inglés va a estar muy atento porque hoy, esta noche, en Corpus Christi, en Texas, Demetrius Andrade contra Vanes Martirosian van por el mediano junior de la OMB. Y Brian Rose es el retador obligatorio de esa pelea. En la nariz es el corte. Sí. Maciel lo había cortado en el puente de la nariz. A Rose. Es un corte parecido. Maciel tuvo largos round para definirlo y no pudo hacerlo. Pero, a esta altura, Maciel había entregado bastante más que hoy Maderna. En la misma velada, esta noche, Nonito Donaire contra Vic Darchinian. Una pelea de un gran veterano contra un Donaire que quiere volver a los primeros planos. Después de haber perdido con Rigondó. Buena derecha, Reyes de Maderna. Buena derecha, la mejor mano de la pelea para Maderna. Otra derecha arriba. Una ficha para el Olímpico. Empezó a encontrar tiempo y distancia con la derecha cruzada. Esa es la mano, la derecha. La derecha para el surgo. Se le complicó, no la podía parar en el final del round. El último minuto de Maderna fue bueno. Vamos a ver cómo trabajan en la nariz de Ostuisen. ¡Corte! ¡Ya venimos! Sudáfrica el local. Vamos a ver si pueden parar la sangre. Parece que no mucho. Maderna, 10-9 en el último asalto. Está a dos puntos de distancia. El argentino pierde 58-56 en la tarjeta de boxeo de primera. Es ahora o nunca, Maderna. Ahora o nunca. A boxear. Vamos, Olímpico. Capítulo 7. Ya se viene Walter Nelson para relatarles. Berrecelli con Butler. Que cambien la imagen de las primeras vueltas. Como la vuelta anterior tiene que pelear. Otra buena derecha de Maderna. Es la mano. La derecha en cross, algo abierta. Que ha buscado arriba. Lo noto preocupado a Ostuisen. Y le corte. Las derechas. Un detalle que Riesgo ya lo estaban manifestando. Es muy frontal y vertical el sudafricano. Por eso hacia derecha lo lastima. A ver si anímicamente lo puede aprovechar Maderna. Es la pelea psicológica que tiene con el local. Entró con la surda en ya. También llegó. No hay que dejarlo volver a crecer al sudafricano. Esa derecha, esa. Muy difícil de parar la sangre en el tabique de Ostuisen. Y Maderna debe aprovecharlo porque el sudafricano, desde que tiene el corte, se quedó. Taze Sports, producción de torneos. 1'26, 1'25. La banda de gimnasia. Muy atenta la producción de Maderna. Barrio El Mondongo, perazo. Allí están los del Lobo. Como nuestro productor, Guillermo Merega, que le pone una fichita a Maderna. Una le pone, dice. A Vercelli quizá dos. Mucha sangre en ese tabique. Y Maderna debe intentar acortar la distancia, más allá de que ahí el jab izquierdo llegó del argentino, porque si se mete en la guardia del sudafricano, con su derecha puede estar el negocio. Pero es momento como para empezar a vasallar, a mandar, a ser dominador. Algo parado el sudafricano. Se mueve poco ya. Anda anclado en el ring. Ahí tuvo la oportunidad Maderna, pero tiró tres golpes rectos y ninguno ascendente. Era para un uppercat, había acortado finalmente la distancia. Algún tipo de combinación mayor. Últimos 10. Achicó otra vez el sudafricano. Aunque la gente está preocupada y en silencio en Sudáfrica. Pausa. Ya venimos. Primera, 10-9 para Stusen. 68-65 para el sudafricano. Maderna debe aprovechar el corte en la nariz que tiene el campeón supermediano vivo, pero acortar distancia, generar combinaciones y atención. Arranca el octavo capítulo. De negro Maderna. El sudafricano con el puente de la nariz roto. No pueden detener la sangre. Es una preocupación permanente. Lo que no supo aprovechar ni pudo aprovechar Maciel el otro día parece tenerlo en revancha hoy. Maderna. Y encima Martín con un rival que es menor en cuanto a capacidad que Brian Rose. Hablo de Thomas Stusen. Buena derecha ahí que llegó recta de Maderna. No hay que dejar duda. La condición de visitante puede jugarle una mala pasada a Maderna. Esto es boxeo de primera en su año número 21. Viernes que viene Mar del Plata, sábado que viene Mercedes. De semifondo, ya carece que irá. El crédito local. 1'45. Vaya Maciel. Surde al cuerpo. Quiere cruzar la derecha Maderna. Matica mira de lejos el árbitro. Fíjense la distancia que tiene de los boxeadores. Bastante diferente a lo que tenemos visto en el plano local. Sigue habiendo bastante sangre en la nariz. Y ahí intentó Maderna con una buena mano a la zona blanda del sudafricano. Le falta acelerar un poquito más al argentino para no dejar dudas. Ahí va. Tiene que encontrar un momento de quiebre. Evidentemente no la está pasando bien el sudafricano con ese corte. Ahí está Martín. En lugar de dejarlo, tirar el jab de derecha, está contra las cuerdas Ostiusen. Maderna tiene que trabajar. Mientras le entregue la media distancia va a alargar el jab. Ostiusen. Y en la corta no se siente tan cómodo el olímpico. Cambió la pelea. Ahí donde falta fuego. Ahí es donde falta fuego. Hay que aplicarlo, Maderna. Sur de arriba. Derecha cruzada. Sur de recta. Llegaron todas. Creció el olímpico. Un poquito más le pedimos. Para no dejar dudas. Pausa. Ya venimos. Ezequiel Maderna. 10-9 para él. En el octavo round. 77-75 para Ostiusen. Si Maderna se anima, comillo del asalto anterior, con esas combinaciones de derecha, izquierda, arriba y demás, la pelea puede llegar a ser suya. Yo quiero el Maderna del octavo, del séptimo octavo y no menos round. Ese es el Maderna que quiero. El Maderna del último minuto. Entramos en el noveno capítulo. Repetime la tarjeta, riesgo. 77-0, Ostiusen. 75-0, Maderna. Está ahí la pelea. Faltan cuatro rounds. Debe dominarlos el argentino. Dejar la última sensación. La de predominio para con él. El sudafricano. Buena izquierda de Ostiusen. La mejor mano en lo que va el combate, salvo que sea el primer asalto. En 50 segundos de round metió la mejor mano. El sudafricano. Con poco, ¿eh? Ha perdido movilidad el sudafricano. Sin embargo, dosifica bien el esfuerzo. Y fijate que en este asalto todavía no está sangrando porque esto quiere decir que en un minuto 12 Maderna lo hizo mucho. Salvo con esa derecha en punta. Han tratado de cerrar la herida. Zurda el cuerpo. No sigue por el mismo camino que el round pasado, Maderna. Le entregó la iniciativa en este. Ya pasó medio round. Es hora, Maderna. Es hora, Olímpico. Argentina, Sudáfrica, por dos. Esta es la primera. Pasitos cortos va el Olímpico. Lo quiere arrinconar contra el rojo, contra el rincón rojo. Lo llevó, pero no tira. Exactamente, lo que marcábamos en el round anterior. Ahí se animó, pero temeroso Maderna. Le da la chance de tirar el jab de derecha a Ostiusen. Y cuando no, de trabarlo. Y punto, se acabó el ataque. Cauteloso, diría yo. Ahí habría que imponer una andanada de golpe cuando lo llevaste contra el rincón. Está apostando a una mano ganadora. Justa, Maderna. No combina Martín, Walter, casi, Maderna. Es una izquierda aislada o una derecha, pero ahí se queda. No hay combinación. Combinaciones de golpes. Tres, cuatro golpes. Y en Sudafricano, menos. Es una pelea ganable. Por eso da bronca. Por eso le pedimos más. Claro, porque es una pelea que se puede ganar. Izquierda de Ostiusen. Se cerró el round. Hay rincones. Quedan tres por delante. Quedan nueve minutos. Este es el rincón argentino. Esta es la tarjeta de Germán Riesco. Diez, nueve para Ostiusen. Otro asalto en el cual Maderna, inexplicablemente, tiró alguna que otra mano aislada. Medio asalto. Y recién ahí, cuando conecta a esa derecha el argentino, comienza a sangrar ese corte que vemos en la nariz del campeón supermediano Ivo. 87 a 84, tres puntos para el Sudafricano, que con muy poco le está ganando la pelea al argentino. Y acá está Heki Butler, el campeón mínimo Ivo, y que quiere también la corona interina de la AMB contra Hugo Bercelli, el otro argentino. ¿Vos te pondrías el pelo así como...? No me quedaría bien, Walt. De cartel, ¿eh? A Martín lo veo. Yo lo veo más a Sergio, ¿eh? Pelito azulado. A Charito, ¿no? A Charito, sí. Ahí coincido, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Para la próxima, quién sabe. No, para los carnavales, en febrero, falta poco. Auxiar, round 10. Vamos, Olímpico. Hoy Argentina puede tener un nuevo campeón del mundo. AMB, el Seltano Bercelli. Interino. Interino, sí. Porque recordemos que Río Miyazaki de Japón es el que tiene la corona regular del AMB. Porque a veces cuesta, ¿no? Entender quién es el campeón y demás, por desgracia. Pero bueno, es así. Para ir conociendo a Butler, tiene dos peleas afuera. Una en Canadá, una en Estados Unidos. El resto en Sudáfrica. Pero nos metemos en el round 10. El primer minuto del 10 tuvo poco. Recién hubo una zurda en cross de Maderna. Lo llevó contra las hojas. Ahora sí, Maderna. Ahí. Eso te pedimos. Desgastarlo, atacarlo. En el palo por palo. En el cuerpo a cuerpo. El boxeo visceral debe aparecer de una vez por todas de Maderna. Dos cross de izquierda. Un uppercut y un gancho de derecha. Y Maderna que trabajó también sobre el cuerpo de su adversario. Es lo que le pedimos cuando lo tiene contra las hojas, sobre todo. Es hora de poner el corazón en la lona de Sudáfrica. No dejarlo crecer. Auschwitz. Que ahora toma la iniciativa. Pareció perder combustible, Maderna, en esa andanada de recién de golpes. Se agacha mucho, ¿no? Le cuesta firmarse. Como resbalando, hincándose esta, Maderna. Sí. Estará calambrado, Maderna. Otra vez buena la derecha de Maderna. Es inexplicable porque realmente estaba haciendo una muy buena primera mitad del asalto. Se desinfló y ahora se baja demasiado. Esto uno no puede hacerlo. Ahí está la gente que tira golpes al aire. Tal vez más que algunos boxeadores, ¿no? Por momentos. Le piden uppercut a Ostiusen. Cuando se agacha Maderna. O sea, inentendible el bajón que ha tenido el argentino en el último round y medio. Cuando creíamos que iba a aparecer, se apagó. Se desinfló como un globo en madrugada el olímpico. Y Walter Martín, cuando termina el asalto, no se puede decir que sea un Ostiusen que lo haya golpeado para sentir en cuanto a poner en riesgo su vertical. Se lo ve cansado a Maderna, que pierde. 10-9, otro asalto. La diferencia se extiende. Es cierto que tuvo un buen pasaje al inicio del round, pero se desinfló. Lo dejó venir al sudafricano. Y a partir de allí, ya es de 4 la diferencia. 97 a 93 para el boxeador local. Encima. Que realmente es un campeón de la Ivo. Y con eso lo decimos todos. Una lástima que Maderna se quede, por momentos, sin aire. Por otro, que no arriesgue. Porque cuando lo acorraló al inicio de este asalto contra las cuerdas y combinó algo que le venimos pidiendo y rogando casi, el sudafricano sufrió dos manos ascendentes en uppercut y en gancho y dos muy buenas izquierdas en cross. Reunonce. Ezequiel Maderna, de negro, con la camiseta, con el pantalón, digo, con los colores de Argentina. Y la camiseta de gimnasia, puesta virtualmente en Sudáfrica. Ostucio de enfrente. Con un 1-2 arrancó el sudafricano el asalto. Efectividad hasta ahora del rostro de Maderna. Habrá que poner arriba de la mesa el factor físico. ¿Creen que nos está atendiendo, como siempre, la producción, no? Al mando del perrito Javier Perry. El cortado, los cuernitos, que tanto le gustan a él. Hubo para pocos también, ¿eh? Sí. Dos minutos. Le arrestan este round. ¿Qué llega de la vida del Turito Munuela? Missing. Desaparecido en acción. En el camino, como Mario Marquich. Es larga la jornada de boxeo de primera. Nos vamos desencantando con el final de Maderna. Le vamos poniendo fichas al Tano Bercelli. En la segunda opción que tenemos. Ganadora para la jornada. Lo corre, Ostiusen. Me encantaría saber el bajón de Maderna a qué se debe. O sea, el aspecto físico o anímico. O un conjunto de cosas. Este tipo de boxeadores siempre te dejan la imagen que es muy difícil que puedan dar una sorpresa. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. Claramente. Y repetimos que pelear en la adversidad del visitante requiere de un plus más. Hay que tener rebeldía, hay que tener decisión, hay que tener actitud. Sobre todo en una pelea como esta. Ante un rival que es mucho menos de lo que suponíamos. Seguro. Y sobre todo en un combate donde Maderna en la primera mitad parecía que no le encontraba la vuelta. Hasta que sufrió, o le provocó, mejor dicho, ese corte en la nariz a Ostiusen. El sudafricano se paralizó. El argentino un par de rounds lo aprovechó, pero nada más. Sin poner en tela de juicio las condiciones técnicas de Maderna que las tiene, evidentemente. Sin para que tiene otras cosas a base de las condiciones técnicas. Y es lo que está faltando. Temperamento. Tomar decisiones en los momentos límites. Un semblante ganador para una jornada que lo necesitaba. Sin haber aprovechado el corte en la nariz del boxeador sudafricano. Hay rincones, último descanso. Nos apoyamos en el comentarista para conocer la tarjeta a falta de tres minutos. Diez nueve para Ostiusen, ciento siete, ciento dos. Volvimos al inicio del combate. Cuando el sudafricano, con el jab de derecha, con alguna izquierda en punta, sin molestarse demasiado, fue haciendo diferencia para sacarle, más allá de ese corte abierto, profundo que tiene en la nariz, a un Maderna que o se queda sin aire, le falta iniciativa. Ahí vemos como cuando quiere Maderna, pega con la derecha. Pero es muy esporádico. Y a raíz de eso, más allá de los retos, que ahora ya a tres minutos del final. Jugate la vida, jugate la vida, es título del mundo, jugate la vida. Bien tapado. Jugate la vida, jugate la vida, es título del mundo. Recordemos que es la corona de la Ivo, en la categoría super mediano. Si hay algo que no hizo Maderna en la pelea, es jugarse la vida, y menos por una corona, sea de la entidad que sea. Ahora, trataron de pincharlo a Maderna, de buscarlo anímicamente en el último descanso. A ver si le cae la ficha de la situación que está viviendo, que se está jugando. El argentino ante el sudafricano, Maderna ante Ostiusen. Último capítulo, abajo en las tarjetas, condición de visitante, solo le queda ganar por knockout. Y la ruleta va rumbo al no va más. Una ficha sola tiene Maderna. Cruzó la derecha, la amortiguó bien Ostiusen, que mete la zurda al cuerpo. Segunda salida de Maderna de la Argentina, peleando en la era profesional. La otra fue en Mónaco, derrota. También este año. También transmisión de Teixe Sports. Cada vez más grande la herida en el rostro, en la nariz del sudafricano. Que recordemos defiende por séptima vez la corona supermediano en la entidad Ivo. Una entidad menor, pero que vale como trampolín, como para llegar a un cinturón más grande. No creo que el sudafricano llegue mucho más lejos, en su carrera. Falta 1.20. Sudáfrica palpita al final. No habíamos dicho que estaba lejos, ¿no? Salvo en la FIB que está tercero, Ostiusen está rankeado, pero del décimo al décimo cuarto lugar. En las entidades más importantes. Y en la AMB no figura ante los primeros 15. Lindo ascendente meteo recién el sudafricano. Como se ve, precarias condiciones técnicas. Con poco. Se queda con la pelea. Ahora le está entregando la iniciativa maderna que no la toma. Se clavan las hojas el sudafricano. Sin movimiento de piernas. Encallado en el ring y va a buscar igual. Hay 40 segundos para el final. Fíjense la sangre que tiene en el rostro sudafricano. Y cómo le molesta, ¿no? Porque trata de quitársela. Pero maderna algo arriesgó, pero no es suficiente. Ha sido un condicionante en el boxeo del sudafricano que no supo aprovechar el argentino. ¿Se fijaron en un detalle? ¿En ningún momento subió el médico? Nunca. No, no es cierto. Zurdancroos. Se acaba la historia. Es el local el sudafricano, ¿no? Por las dudas. Claro. Esa cosa que tenga que detener la pelea, ¿no? Últimos 10. Se para Matica. Se acaba esto. Nos quedamos con sabor a poco. Señoras y señores. Final del boxeo. Ostiusen. Maderna. Supermedianos. Supermedianos por el título vivo con la nariz rota. Este señor se va a quedar con la pelea, salvo algún milagro de algún jurado que no queremos encontrar. Terminó el combate. Terminó el combate. 117, 111 para Ostiusen. Tarjeta de boxeo de primera. Vamos a esperar las tres de los jurados. En Gauten, en Sudáfrica, donde Maderna tuvo todo para ganar el combate. Porque lo cortó en la nariz a Ostiusen. Porque cuando se animó, pocas veces es cierto, a combinar algún golpe, a tener su derecha en cross. Ostiusen, que como bien marcaba Walter al inicio del combate, podía ser un arma efectiva. Pero después se fue desinflando hasta que el sudafricano volvió a hacer lo mismo que al inicio del combate. Sharp de derecha, distancia, arriesgando poco, porque ya los puntos a lo largo del combate eran para él. El reto, también habitual, pero Maderna no reaccionó ni a una indicación ni a un reto en la mayoría de los asaltos. Ahí está Ostiusen, que recordemos, está invicto, con 21 victorias y 2 empates. Y es la séptima defensa del título supermediano de la Ivo. Bien, estaremos atentos a las tarjetas. La de boxeo de primera es esta, la reiteramos. 117 a 111 para este señor Tommy Gunn, que hay que decir la verdad, también defraudó bastante. Más allá del corte, siendo el boxeador local, teniendo 7 victorias y un empate por título del mundo. Ahí está Marcelo Di Croce, el peladito, ¿lo ven? Que pelea la narca del 80 en la categoría welter, memorables pelea con Ramón Abeldaño, Daniel González. Fue campeón argentino, le ganó a Simón Escobar en San Luis. El puntano. Uno lo ve a Di Croce y parecía más entusiasmado que Maderna, que estaba mirando como si fuese alguien más y no uno de los dos protagonistas de esta velada, de este combate por título mundial, de la Ivo, pero por una corona del mundo al fin. Yo quiero ser prudente porque desde este lado a veces es simple hablar, pero la sensación es que falta fuego sagrado, de que falta ese plus como para ganar en condición de visitante. A mí me deja una sensación, mejor dicho, una mezcla de sensaciones, ¿no? De tristeza, de bronca, porque esta es una pelea que con otra actitud, con otra decisión, con otra determinación se podía haber ganado. Sin duda, y como dijo Martín. No es superior, es un africano de Maderna. Exacto, y es Ivo, pero puede ser el escalón como le pasa a Bercelli, que también va por el interino de la AMB en el próximo combate, en la categoría mínima. Y hay muchos boxeadores, por ejemplo Cuenca, que necesitan y que merecen una posibilidad mundialista y que no la encuentran. ¿Cuánto hace, no, Cuenca? Y este muchacho ya van dos veces que sale al exterior y las dos veces han clavificado. Se pide un aplauso para los boxeadores. Laouverte world title fight went the distance of 12 rounds. Y tres judges scored it as follows. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!